Como artistas nos es interesante, nos facilita muchas cosas, ¿no? O sea, el premio es importante, o sea, porque nos facilita poder alquilar un espacio para poder ensayar, nos facilita poder pagar a las actrices, al de las luces, al del video, a pagar la asistencia de producción, pagar los taxis, pagar los elementos que necesitamos, ¿no? Pagar los... Nos hemos ido a tomar el espacio de 10 a 1 de la mañana y siempre son taxis para todos moverte. O sea, es un gran desembolso de dinero, de despliegue, de dinero, ¿no? Que básicamente en eso nos ayuda, nos da una tranquilidad de cumplir el sueño que quisiera cumplir todo artista, ¿no? Que te paguen para que tú puedas desarrollar tu proyecto artístico y no te estés preocupando, ¿no? Que generalmente es nuestra historia contraria, ¿no? A mí... Toda la vida... Toda la vida pongo, ¿no? O sea, por eso tomo espacios públicos, porque, o sea, eso de pagarle al teatro para que venga un público ya conocido, moverme para que la prensa me haga una entrevista si es que no trabajo con alguien de la tele, este... Salir en los periódicos para que sepan que existes y tener el mismo público, que son los 70, los amigos que te llaman, oye, invítame, ¿no? Este... Más bien que eres mi amigo, deberías venir a pagar. Entonces, toda esa serie de cosas, ¿no? Hacen de que uno dice, no, o sea, tomas un espacio público para poder llegar y ¿para qué voy a estar recibido? Igual voy a gastar mi plata para meterme un teatro y me vengan a verte esa gente. No, mejor tomar la calle, ¿no? Pero es tan fácil, porque lo dices como que fuera algo fácil, pero de repente no tanto, ¿no? Digamos, ¿a qué público objetivo te enfocas, digamos? Obviamente, que tiene cara, o sea, yo por cada calle que uno toma o espacio... Por ejemplo, el Centro Cultural tiene un público distinto, ¿no? Que está acostumbrado, que ha ganado el Centro Cultural como espacio de que hayan funciones gratuitas. Me parece importantísimo eso el Centro Cultural, hace tiempo lo tiene, ¿no? Que si la gente, cualquiera me caso, cualquier persona agarra y dice, pucha, estoy relojeando por acá, sé que ahí va a haber algo. Y va a haber cualquier cosa, ¿no? Puede haber cualquier... Puede haber ganado un día de confraudeamanda, sino lo sexual y la señora lo va a ver. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ese... Y eso también lo tenemos, digamos, pensado en cierta forma, pero la idea es tomar ese espacio, ¿no? Y como te decía, ¿no? El dinero es importante en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos a otras cosas que tienen que ver con el arte también, definitivamente, para poder vivir, pero para hacer los proyectos personales y querer sobrevivir como un artista independiente, ¿no? Es así, ¿no? Y ya si tú quieres entrar a un tipo de... Porque sabes la fórmula, ¿qué tienes que hacer? Y lo voy a decir, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacerlo? Y con quiénes tienes que hacerlo para que puedas, este... Y que te obligan a hacerlo al final, ¿no? Para que tengas ese éxito, ¿no? Entonces, digamos, que personalmente en eso compartimos una visión del arte. Y además, ahorita estamos... Ese trabajo nos está llevando a investigar lo que es el teatro, ¿no? La esencia del teatro.